Hola, soy Gabriel Valenzuela, quiero mandar un saludo muy especial a todos los seguidores, toda la gente de Original Living Magazine, estamos aquí haciendo un nuevo cover, la nueva portada de la nueva edición de la revista aquí en la ciudad de Miami, así que espero que no se la pierdan porque está muy bueno. Nos vemos. Bueno, y estamos súper felices aquí en la ciudad de Coral Gables de Miami, estamos en la producción de la nueva portada de verano de Original Living Magazine, estamos con un equipo maravilloso, yo estoy súper feliz de contar con una estrella en fotografía que ha sido siempre mi sueño trabajar con él, con una persona que admiro muchísimo, aquí les presento a mi patógrafo estrella, Quique. Muchas gracias, Isabel. Unas palabras para toda la gente de Original Living Magazine. Bueno, hoy vamos a estar haciendo historia aquí en el Hotel Billmore con Gabriel Valenzuela, que es un gran actor, que está con una carrera increíble, también con una modelo muy bonita, muy alta que tenemos aquí, y los diseños de Isabel, por supuesto, vamos a hacer fotos historiales. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y estamos aquí súper listos ya para próximamente tomar las fotos de lo que va a ser la portada de la nueva edición de Original Living Magazine, y estamos con el súper guapísimo y talentoso Gabriel Valenzuela. ¡Hola, hola, hola! Bueno, pues un placer estar aquí contigo, por fin, muy contento de estar en esta portada, espero que les guste, porque la verdad esto es un trabajo para ustedes, tenemos un equipo súper lindo, maravilloso, y finalmente estamos con la princesa que ganó, ¡Gracias! Liz, que quiso estar con nosotros en esta portada. Muy emocionada, y muy honrada también, gracias. Súper afortunada, ¿eh? Interesante, chicas. Y pues, bueno, pues, ¡let's go! Tenemos otra gran sorpresa, Quique es nuestro súper, mega, hiper, pobre, pobre. ¡Hola, ¿qué tal? Por fin podemos trabajar juntos, hace rato quería trabajar con Quique, pero bueno, ya se nos dio esta oportunidad, y la verdad, impresionado, feliz de trabajar contigo. Muchas gracias, un placer. Un placer y un honor. Y muy contento también que Liz está comenzando su carrera, tiene 15 añitos nada más. Y mira qué honor de estar con Gabriel en el mismo ser. Sí, pues, bueno, pues en las palabras, vamos a seguir con el photoshoot, y todo el trabajo se va reflejando en la revista, así que no se lo pueden perder. Bueno, aquí estamos terminando este fabuloso photoshoot, con la revista de Lizzie de la Living Magazine, de Gabriel Valenzuela, con la colección de Verano, de Isabel López, Lizzie, también nos está ayudando, en el Hotel Billmore de El Coral Rebos. Muy pronto van a ver esta nueva portada, que está con muchas sorpresas. Tomamos. Bueno, yo súper feliz de contar con un equipo maravilloso, yo creo que el día de hoy es un día muy productivo, yo creo que es una de las producciones más grandes que ha hecho Original Living Magazine, y súper feliz de contar con este actor guapísimo, como lo es Gabriel Valenzuela, y obviamente, como les dije anteriormente, con un autógrafo estrella, me encanta, muchas gracias por Jiki San Martín, y la hermosa modelo que tuvo la dicha, de ser la elegida para esta nueva edición de lo que hizo Original Living Magazine. Así que, bueno, solamente queremos decirle que no se pierdan la próxima edición, donde vamos a leer todos los detalles de lo que trató aquí, las campaninas, y que obviamente va a ser algo que no se puede perder, súper contenta con todos. Muchas gracias. ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!